Este programa de rehabilitación de vialidades lo vamos a llevar permanente. Yo espero que entendamos y me comprometo públicamente. En esta primera, ahorita se les entregaron 50 toneladas a un municipio y a otro. En la medida del gasto, tardaron 15 días o 20, se hizo esta calle, se hicieron estas banquetas, se hicieron esto, vamos por otras 50. Terminaron esas otras 50, 100 cada uno, vamos por otras 50. Pero que se vaya viendo la acción, no necesitamos. Y como esa acción, por cierto, la próxima semana, de donde salga, no podemos parar la actividad, la cotidianidad. Vamos a empezar también a los espacios públicos. Tengo ilusión de, por municipio cuando menos, pero vamos a empezar con la habilitación. Primero, vamos a arrancar con tres gimnasios gratuitos para el recreo, para la ocupación de los jóvenes de nuestros municipios. Los primeros los vamos aquí a rehabilitar en Zacatecas y en Guadalupe. Pero tengo, a partir del arranque de esta rehabilitación, la construcción. Nuevos gimnasios de primer nivel. Gracias. 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 Gracias.